Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a El Espacio de Kentucci. Espero que se encuentren de maravilla. En esta ocasión, haremos una faja posoperatoria para hembras. Específicamente nos va a ayudar en cirugías por esterilización o toda aquella cirugía en la que la herida se encuentra en la zona de su pancita. Créeme que esta faja hará que tu perra o gata esté más tranquila, pues sustituye a la molesta dona o collar isabelino. Pero antes de continuar, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que así YouTube te avise de todo lo nuevo que con mucho gusto hago para ti. Ahora sí, vete por tu perrita o gatita porque ¡comenzamos! Empezaremos por tomar las medidas de nuestro animalito de compañía. En este caso, la primera medida es de largo, es decir, de la cruz hasta la base de la cola. Es aquí en donde inicia su cuellito y hasta donde empieza la colita. Toma bien esta medida, es importante. La siguiente medida es la circunferencia de su pecho. Pasa alrededor la cintra métrica. La siguiente medida será entre las patas de nuestro perrito. En este caso, de la pata trasera a la pata delantera, ¿cuántos centímetros hay? Y por último, la medida entre sus patas delanteras y entre sus patas traseras. Bien, ahora tomaremos una playera de algodón del color que tú tengas. La recomendación sería que sea de un color lo más claro posible para que en determinado momento, si tu perrito tiene alguna secreción, pues sea más notoria. Vamos a empezar por eliminar las mangas de nuestra playera. Ahora vamos a hacer los cortes para abrir todos los laterales de nuestra playera. Con esto vamos a conseguir dos piezas. Y ya que tenemos estos cortes, vamos a tomar una de las bases de la playera. Tomaremos primero la medida del pecho. En el caso de mi perro es de 38 centímetros. Después marcaremos el largo del perrito. En el caso de mi perro es de 38 centímetros. Cortamos el excedente de playera. Estos tramos de playera que te quedan, te recomiendo que los guardes ya que a veces pueden ser pues útiles para alguna otra situación. Bien, esto es el largo y el ancho de mi perro. Ya que tenemos la pieza completa, ahora vamos a trazar la medida de la distancia entre las patas. En este caso, como les comenté, mi perro mide de largo 38 centímetros y entre patitas son 20 centímetros. Ahora voy a tomar la medida entre las patas delanteras y las patas traseras, es decir, lo que abarca su pecho. Que aquí serán los orificios para las patitas. Te los marco con un círculo para que los visualices. Ahora simplemente vamos a generar los cortes para las aberturas de las patas. Y por último vamos a marcar las jaretas con las cuales vamos a hacer los amarres de esta faja. Te recomiendo que del cuello hacia la panza sean espacios más abiertos y de la panza hacia la cola más cerrados, porque aquí es donde necesitamos más ajuste. Ahorita verás a lo que me refiero. Cortamos estas jaretas. El largo de estas jaretitas va a depender de qué tan flaco o gordo sea tu perro. Ahora en la parte de la base de la cola vamos a hacer un semicírculo, el cual vamos a recortar. Esto es para evitar que al momento de que tu perrita orine, pues se ensucie. También le vamos a hacer aquí una especie de semicírculo para dejarle mayor espacio y como te comento, de esta manera evitemos que se moje al hacer pipí. Ahora sí, vamos a ver el resultado de nuestra faja posoperatoria. En realidad es muy fácil de hacerlo. Te recomiendo que hagas por lo menos dos piezas, porque hay que cambiarlas diario. Al momento de colocársela, primero coloca la parte del frente, hazle los primeros dos amarres para que después puedas poner la parte trasera de sus patitas. Espero y confío en que sus perritos o gatitos sean así de manejables. Aquí, ojo, en el último amarre, apóyate del penúltimo nudo para que no se resbale y de esta forma quede bien sujeta la faja para tu perrito. Mira cómo le protege totalmente desde el cuello hasta la base de sus piernitas traseras. Pues bien, así de fácil y sencillo puedes generar una faja posoperatorio para esterilización de tu perrita o tu gatita. Créeme que es una de las formas más fáciles de mantenerlas seguras sin que estén lamiendo o mordiendo los puntos. Además de que, como les mencioné al inicio, pues bueno, no se van a estresar de la misma forma que teniendo un collar isabelino o una dona para evitar justamente que se lastimen. Y mira, si te preguntabas qué tan cómoda es, realmente no les impide la movilidad y vas a tener la tranquilidad de que ni se va a ensuciar su herida, ni tendrá ningún tipo de lesión, por ejemplo, por contacto o que se estén lamiendo. Te agradezco por llegar hasta el final de este vídeo. Te pido que por favor cualquier duda me la hagas saber en los comentarios. No olvides darle like y compartirlo, pues de esta manera me ayudas mucho. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.